Soy Fernando Pardos, jefe de expertos del Skill 21, revestimientos y yeso laminado. Pertenecemos a la familia de tecnología de la construcción y básicamente lo que tenemos que hacer es levantar una estructura de yeso laminado. La estructura se divide en dos módulos que se califican de manera independiente y un tercer módulo que es la relación de las juntas, que también se mide aparte. Además tenemos en cuenta la importancia de la seguridad en el trabajo y por eso nosotros también valoramos todo el tema de lo que es la limpieza, el orden y la utilización de las EPIs. Básicamente existen dos, el módulo primero es levantar un falso tabique y un falso pilar y el módulo segundo, este año hemos introducido un tabique curvo. Lo que serían las olimpiadas de la formación profesional de cara a los alumnos, consideramos que es un proyecto interesante, ya que por un lado permite de alguna manera premiar a los alumnos cuyo nivel o cuyo comportamiento se puede calificar como bueno en los institutos, a partir de ahí desarrollamos una competición regional, esa competición regional da lugar a un campeón y es el que representa a su comunidad en el campeonato internacional. Otras veces hemos asistido también al campeonato europeo y al campeonato mundial, donde ha ido lógicamente la persona que ha ganado el campeonato de España. Para los profesores sin duda también es algo muy interesante, ya que nos permite aprender técnicas que se hacen en otros centros, nos permite compartir maneras que tenemos de trabajar, nos permite de alguna manera también compartir las penas y ver que en todos los sitios tenemos nuestros problemas, tenemos dificultades a la hora de realizar lo que serían los proyectos y muchas veces cogemos soluciones que han aplicado en otros centros y que a nosotros a lo mejor no se nos hubieran ocurrido. Lo que es el tema de las olimpiadas, pues también lo consideramos muy interesante de cara a lo que sería el exterior. En nuestro caso tenemos un patrocinador principal que es Placo y que gracias a él se puede realizar el skill. Además los patrocinadores también conocen la manera de trabajar que tienen los chavales y muchas veces al final lo que conseguimos es romper determinados tópicos que podemos apreciar entre lo que sería la relación entre la empresa y la escuela. Los componentes fundamentales del trabajo que tienen que realizar los competidores son la perfilería de acero, las placas de yeso laminado y la lana de roca. Para la realización de un trabajo de yeso laminado lo primero que tenemos que hacer será levantar la estructura metálica. Una vez que hemos levantado la estructura metálica colocamos la placa por uno de los lados. A continuación de colocar la placa introducimos la fibra de vidrio. Este producto conseguirá que tengamos un aislamiento térmico y un aislamiento acústico que tanto se valora en las construcciones de hoy día. Por último atornillamos la placa en el otro extremo del tabique. Nuestros alumnos van a realizar un proyecto que les va a durar tres días y medio. Básicamente van a tener 22 horas de trabajo. Una vez que han realizado el tabique la fase final es el acabado que consiste en la realización de las juntas en la zona de unión de las placas y por último se dará un emplastecido a todo el trabajo. Como podemos apreciar el trabajo final que vamos a obtener queda reflejado en el plano que les vamos a mostrar a continuación.